El día de hoy les traigo un video cortito pero bonito. Como pueden ver en el título, es un unboxing y una review sencilla de un monitor de la marca SEPTRE, la cual hasta el momento de esta compra desconocía completamente. Pero, como traté de buscar algún otro review de este mismo en español y no encontré, decidí arriesgarme para que ustedes mismos puedan juzgar si les serviría o no a este mismo monitor. Mis criterios para buscar un monitor eran bastante simples, solo quería que fuera 1080, que tuviera más de 21 pulgadas y que tuviera mordes delgados. Si tus criterios son similares, déjame decirte que este monitor aprueba perfectamente todos los puntos. Como podrán apreciar en el video, el empaquetado no es nada premium, pero considero que es bastante decente. Por cierto, el costo total del monitor fue de $3,400 pesos mexicanos, alrededor de unos $170 dólares, aunque creo que actualmente Amazon subió un poco el precio de este. Ambas piezas de la base son de plástico, y aunque no se ven de una calidad increíble, tampoco se ven como el plástico más barato que podrías encontrar. Se siente resistente, y en vista que el monitor es bastante ligero, no creo que vaya a tener algún futuro problema con su peso. La siguiente pieza que tenemos es un adaptador de voltaje sencillo, que convierte la corriente alterna a una directa de 12 volts 3 amperes. También nos incluye en una bolsa sellada un cable HDMI de alta velocidad con una longitud de metro y medio. Un detallito que me gustó mucho es que te incluye un desarmador con el cual podrás ensamblar perfectamente la base de tu monitor. La base solo consta de dos hornillos, como podrás apreciar más adelante, así que, si bien no es lo más indispensable, me agrada mucho ese detalle que le dan a los clientes. Y ahora sí, el momento por el cual hemos estado esperando, y la razón por la cual viniste a ver este video. Este de aquí, señores y señores, es el monitor. La pantalla me gusta mucho, es muy muy delgada, y tiene una parte más gruesa en la zona inferior, que es donde se conectan todos nuestros cables. Para colocar la base, primero se fija en la parte posterior del monitor, luego colocamos nuestros dos pequeños tornillos, y por último, el tapón doble para evitar que le entre el polvo. La otra parte de la base fue la que más me confundió, ya que no lograba ser quemonara. Por esta clase de cosas que se leen los manuales, mis queridos niños. Para colocarla, era necesario girar la pieza en vertical y luego horizontal, hasta que estrenara un clic. De esta manera ya no se movería y quedaría bien fijo. En cuanto a funcionalidad, la calidad de imagen es súper buena. Nunca he tenido un monitor que se viera así de bien. Tiene un menú para editar sus preferencias, y viene con algunos modos preestablecidos. La única cosa que me decepcionó bastante son las bocinas integradas del monitor. Su sonido es mínimo, es casi como conectar unos auriculares y escucharlos sin tenerlos puestos en las orejas. Por este lado, me decepcioné bastante. Pero, a final de cuentas, le doy al monitor un 8.5 de puntuación sobre 10. Si bien el audio es horrible, no fue la razón principal por la cual compré el monitor, así como tampoco su función principal. Pero, siento que si pueden algún dispositivo, al menos deberían de colocar algo que sea decente. Prueba de sonido del monitor. Aquí podemos comprobar que está al máximo de volumen por parte del monitor, y también al máximo de volumen por parte de Windows. Y esto es todo el sonido que tiene. Es básicamente nulo. Tenemos una idea perusiana que se quedó sin segundas oportunidades. Hace 13 raporciones. Los civiles están fuera. Los suministros médicos les condenó. Y los separatistas vienen por ellos. Necesitamos esos suministros. Así que empiecen a disparar. Y no se detengan hasta que este 3-2 esté fuera de mi vista. ¡Avancen! Pues bien, eso sería básicamente todo. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para más contenido. También puedes seguirme en Twitch. Hago directos 3 veces por semana y te aseguro que te voy a reír mucho. Yo fui Verde Pepino. Bye.